Mire, señora Ayuso, deje de tomarnos el pelo. En Madrid hay muchísima gente que a duras penas puede pagar el alquiler, hay muchísimas familias en lista de espera solicitando una vivienda social, hay muchos pequeños propietarios que tienen sus viviendas en alquiler sin ningún tipo de problema y hay más de 600.000 inquilinos e inquilinas a las que usted declaró la guerra la semana pasada llamándoles ocupas, llamándoles morosos y acusándoles de destrozar casas. En realidad hay que reconocerle su sinceridad, aunque no me sorprende, dado que usted forma parte del Partido Inmobiliario Español. Claramente, cuando la semana pasada usted dijo esas barbaridades, sabía de lo que hablaba. Y es que usted sabe mucho de inquilinos que no pagan nada y por eso seguimos esperando la factura del piso de lujo que le puso el señor Sarasola. Usted sabe también mucho de morosidad. Morosa es precisamente la empresa de su familia a la que Valmadrid concedió un préstamo corrupto de 400.000 euros que nunca fue devuelto. Cabe también preguntarse si ese piso que usted tiene vacío y que no quiere poner en alquiler es precisamente ese piso que recibió usted en forma de donación para evitar responder de esa deuda. La justicia nos lo dirá. Pero es que además usted también sabe mucho de destrozar patrimonio público y por eso vendieron viviendas públicas a fondos de inversión en el año 2013 y que ahora la justicia le ha obligado a deshacer la operación. Queda pendiente saber cuánto nos va a costar a los madrileños y madrileñas reparar su negligente actuación. Y por último, que por supuesto, ya lo ha dicho usted, usted sabe muchísimo de ocupación, de ocupas. Por eso llevan tres años ocupando el Consejo General del Poder Judicial. Mire, señora Ayuso, usted sabe mucho de todas estas cosas, pero usted se equivoca rotundamente cuando niega los problemas de vivienda de los madrileños y madrileñas y anuncia que no aplicará la ley de vivienda. En Madrid tengo que decirle que no somos todos como Victoria Federica. No todos podemos pagar 5.000 euros al mes de alquiler. De hecho, solamente y según datos de esta misma semana del Consejo de la Juventud, uno de cada diez jóvenes en nuestra región pueden emanciparse y más del 20% de los madrileños se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Señora Ayuso, Madrid es el Madrid de la desigualdad. Y permítame darle dos consejos finales. El primero es que deje de estar usted en constante rebeldía, en sistemática rebeldía frente a las leyes y frente a la Constitución. Hable, si hace falta, con el señor García Albiol, que gobierna en Badalona, y pregúntele por qué allí, en ese municipio, han solicitado aplicar y mantener la medida de regulación de precios. Yo le voy a hacer un spoiler, señora Ayuso. Lo ha hecho porque funciona. Y segundo, yo no sé si usted es más de Carmen Mola, yo soy más de Marta Sanz, y por eso le voy a recomendar que se lea su artículo de esta misma semana en El País que habla sobre vivienda, para que así entonces usted empiece a comprender por qué la vivienda es un derecho y usted como dirigente política tiene la obligación de garantizarlo. Muchas gracias. Y son otros hipócritas, porque la inquilina soy yo. Sí, señoría. No soy yo la del caso Oplón en Galapagar. Ahí enfrente tienen más propiedades que el portal de Idealista Junto. Gracias por ver el video.